No puedo ya soportarlo, es mi destino seguir el camino que todos habremos de andar No puedo, no puedo seguir adelante, no tengo motor suficiente, no tengo aliciente para continuar Eso no se puede evitar Tú puedes Pues yo tengo miedo No, no, ese sitio es muy exclusivo ¡Ah, lo tengo! Una ganga, una verdadera ganga Oye, ¿qué opinas de Lois en las 53? Tienen aspiradoras usadas Boletín de última hora, se supo que la aspiradora comprada en Lois estaba enmohecida después de hacerle estudios Y se le encontraron ratas enormes Tenemos fotografías pero no quisiera que las vieran Yo siempre fui respetable Hice un esfuerzo y creo que merezco tal vez un destino mejor Yo siempre fui muy confiable Pero me fui acabando Soy otro desechado en la lección que aprendí Una oferta que no imagino Muchos billetes que ahorrar, muchos billetes a que ahorrar Vaya al circo de ofertas de Ernie, donde se divertirá en la rueda de la fortuna, donde ahorrará para el futuro Yo siempre fui millonaria Yo siempre fui millonaria Nunca pensé en dinero, diré, y hoy no tengo para continuar Tuve una vida muy útil No me arrepiento y voy muy contento porque volveré a renacer ¿Por qué no vamos ahí solo para ver? ¿Por qué perder el tiempo inútilmente recorriendo un embrollo que se atreven a calificar de ciudad? Cuando sus sueños están todos bajo un techo Nuestro techo en la esquina de la tercera Y Ah, la demencia de Ernie Increíble, es algo enorme Toda una locura de ofertas Habías oído hablar sobre ese sitio Parece interesante Dicen que somos chatarra Yo soy de acero y sé que primero tendrán que fundirme muy bien Y ya después de fundidos Y ya después de fundidos Vamos a otro camino Será mi destino Vivir otra vez Volveremos al camino Yo sin embargo me opongo ¿Quién lo pensara que yo terminara en esta triste situación? Dicen que ya no hay remedio Quiero correr de mi suerte Y hacer un intento para renacer Tu muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Dicen que ya no hay remedio! ¡Ya no hay remedio! ¡Oh! ¡Gracias!